En el día de hoy recorrimos algunos barrios de la capital, entre ellos Capotillo, La Ciénaga y Huachupita, para ver cómo celebran el Día de los Padres. Los entrevistados coincidieron en enviar buenos deseos. Que den buena educación a sus hijos y que se lleven bien con su esposa. Felicitaciones y mensajes emotivos a sus progenitores, donde la intención más generalizada es llenar de mimos hoy a los protagonistas. Feliz Día de los Padres, que disfruten mucho y que beban poco. Feliz Día de todos los Padres, especialmente el mío, y para mí también. Y nada, el solito, que beban poco y que se cuiden. Manifestó que por el momento todo se tornaba un poco lento. Nosotros los padres nos hemos olvidado a veces. Los padres que cojan las cosas tranquila, que vendrán más días, lo que hay que seguir progresando, y todo no es regalo, a veces hay que estar con la familia. Sin embargo, pese a que muchos celebran a lo grande este día, otros se entristecen y se conforman con llevar un ramo de flores a los cementerios para elevar una oración por aquellos padres que ya han fallecido. Pasamos el día muy triste porque lamentablemente ya nuestros padres fallecieron. Como cada último domingo del mes de mayo, los centros comerciales y las calles de la ciudad capitalina se revisten de un mayor dinamismo por motivo de la celebración. Para Telenoticias, Yocasta Veras.